Aplausos ¡Bien, Matías! 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 ¡Gracias! 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 y esta defensa muchachos ahí está el abuelo y ahí está no por la barca muchachito aquí está barcando sacado y paso al frente ¡Viriculo! ¡Viriculo! ¡Gaby, que no le sigo! ¡Vamos a la defensa! ¡Vamos a la defensa! ¡Ve! 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 ¡Gracias! 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 ¡Brasuh! ¡Taple! ¡Brasuh! 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 ¡Fui la mieza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!